El campus de Ponferrada presenta dos nuevas muestras artísticas. Una de ellas, Bang Bang, pertenece a la joven dibujante vallisoletana Patricia Martín, de la que se exponen en el hall de la biblioteca 12 creaciones en pequeño formato. Joven, pero ya con una carrera importante, trabaja en el mundo americano, como es donde se mueve la industria del cómic. Martín ha sido nominada en los importantes premios Harvey por su estilo conceptual, basado en líneas limpias, juegos geométricos, estudios de color y espacios negativos. Son portadas de cómic prácticamente, tratan sobre todo temas de superhéroes, hay una Catwoman y bueno, no queremos desvelar mucho más, pasaros por allí y la veis. Por otro lado, en la sala de exposiciones se presentan dos series de grabados de Pablo Picasso, Le Cucu Magnifique y El entierro del conde Orgaz. En la primera de ellas, el artista malagueño da continuidad a las escenas eróticas del cornudo magnífico, con un estilo propio llamado el viejo salvaje, que se desarrolla con mayor intensidad en la segunda serie por encargo de Rafael Alberti. Ambas coinciden en el tiempo y son reflejo de las protestas estudiantiles del mayo francés del 68. Donde la rebelión sexual, la exposición pública, es la mayor forma de protesta que tuvieron los universitarios. O sea, ahí la influencia de Picasso y la visión de la sociedad de su momento está reflejada aquí, pero con personajes atemporales. Aquí tenéis mosqueteros, tenéis a Cupido, tenéis personajes del siglo XVI. En total se presentan 25 láminas con las que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Picasso, que se pueden visitar hasta el 15 de diciembre.